¿Quieres esto? ¿Puedes pensar que después de muchas bebidas que nunca estaría f***ing a ti? Baby, te llamé a las 5 de la mañana Estás en la casa, sí, tu vida es tan aburrida Poner tus bebidas a tu clase Capítulo 12 Preocupación Kakashi sonrió cuando Naruto golpeó la cabeza de Hinata con un fuerte golpe El Honin había ordenado a su genin entrenar El método de emparejamiento era idéntico a la primera vez que habían entrenado Con cada uno de ellos luchando contra sus dos compañeros de equipo una vez A diferencia de antes, Hinata no estaba dominando por completo a sus compañeros genin Naruto, al menos, estaba dando una excelente pelea Shikamaru, que estaba mirando junto a su sensei Silbó cuando la rubia golpeó con fuerza el estómago de la chica Yuga Es realmente bueno golpeando a las personas en el estómago Es una mierda literalmente todo lo demás Pero está funcionando para él en este momento Comentó Shikamaru Justo cuando las palabras salieron de su boca Naruto fue golpeado en las costillas con un golpe de palma de Hinata Lo que le hizo toser un poco de sangre y retroceder Es natural cuando se trata de Taijutsu Nada de eso es bonito Pero tiene una muy buena idea de lo que está tratando de lograr y cómo lo va a hacer Desafortunadamente, esa falta de esmalte le está costando mucho en este momento El ninja de cabello plateado respondió cuando Naruto fue abrochado por una patada en el lado izquierdo de su cabeza Lo que sucedió después fue un shock para la totalidad del equipo 7 Cuando la chica Yuga se adelantó para terminar el partido Naruto la golpeó con un puñetazo en el lado izquierdo de la mandíbula Quitándole las piernas momentáneamente y dejándola caer sobre su trasero por una fracción de segundo Maldición La sentó dijo Shikamaru, con la boca abierta A pesar de la caída, Hinata se puso de pie instantáneamente y atacó con renovada agresión Golpeando a Naruto a su espalda con el doble de fuerza Kakashi inmediatamente corrió al espacio entre sus estudiantes Eso es suficiente Bien hecho, ustedes dos Mucho mejor desempeño que la última vez, Naruto dijo con un gesto de aprobación Para su sorpresa, Hinata dio un paso adelante y le ofreció una mano a su compañero de equipo caído El rubio frunció las cejas con escepticismo, pero tomó la mano y se puso de pie Realmente escuchaste mi consejo Usaste tu mano izquierda dijo la chica Yuga Naruto se rascó la parte posterior de la cabeza y sonrió Bueno, fue todo lo que pude golpearte, así que tuve que hacerlo Aún así me serviste Golpeaste duro para una niña tan pequeña, dijo jovialmente Hinata inmediatamente se erizó ante sus palabras No soy más pequeña que tú De hecho, puedo ser una pulgada más alta que tú, respondió a la defensiva El hinchuriki se encogió de hombros y se sacudió el polvo Claro, pero apuesto a que soy más pesado ¿Cuánto pesas? Preguntó La cara de Hinata se puso roja de vergüenza Ella sacudió la cabeza rápidamente No te estoy diciendo eso Nunca deberías preguntarle a una dama su peso Espetó ella indignada Naruto frunció el ceño ¿Por qué? Quiero decir, no es como si tu número fuera tan vergonzoso Estás en buena forma, dijo La heredera Yuga se frotó las sienes e intentó drenar el enrojecimiento de su rostro en vano Sigue siendo grosero Hay algunas preguntas que no haces ¿No hemos hablado ya de esto? Ella preguntó cansada Naruto sacudió la cabeza No, de lo único que me has hablado es de usar mis palillos cuando estoy comiendo ramen Un consejo decente, pero nada que ver con el peso corporal, dijo Hinata suspiró Simplemente no preguntes de nuevo, ¿de acuerdo? Deja que esta sea tu lección de etiqueta para el día, dijo Naruto asintió y comenzó a pasar junto a la chica para unirse a Kakashi y ver el próximo partido entre Shikamaru y Hinata Antes de que pudiera pasarla por completo, la chica Yuga extendió la mano y lo agarró por el cuello de su camisa, acercándolo más a ella 115 libras susurró antes de soltarlo y voltearse para mirar a Shikamaru Su rostro todavía estaba rojo brillante, desde la punta de la nariz hasta las puntas de las orejas Naruto levantó una ceja, pero continuó caminando, alcanzando a Kakashi después de un momento ¿Qué fue todo eso? El Honin preguntó con curiosidad El Hinchuriki sacudió la cabeza e hizo una mueca cuando Hinata plantó su espinilla en el costado derecho de las costillas de Shikamaru Es una larga historia que realmente no tengo ganas de contar en este momento Lo explicaré otro día, dijo El ninja de cabello plateado se rió entre dientes De cualquier manera, la tenías caliente y molesta al final allí No estoy seguro de cómo lo hiciste, pero estoy impresionado, dijo con un pulgar hacia arriba Naruto resopló No, estaba enojada La ira es su emoción por defecto Bueno, eso e insensibilidad, dijo Kakashi frunció el ceño ante sus palabras No creo que clasifique la insensibilidad como una emoción Es más como un rasgo de personalidad, dijo El rubio le dio a su maestro una mirada cansada mientras Hinata evadía sin esfuerzo los ataques de Shikamaru ¿Es eso realmente mejor? Pregunto Kakashi pensó por un momento antes de sacudir la cabeza y sacar su libro cubierto de naranja En realidad no, pero, tú preguntas cuánto pesaba ella era exactamente sensible, ya sabes, señaló Naruto se encogió de hombros Al menos tenía una razón para hacer la pregunta, dijo El honin sonrió bajo su máscara ante el comentario Y ella realmente te respondió también Aunque no estoy seguro de por qué, dijo con humor La pareja luego se quedó en silencio cuando Shikamaru fue golpeado lentamente Después de unos minutos, Kakashi decidió que había visto suficiente, a pesar de que el usuario de la sombra había permanecido vertical durante todo el partido Eso es suficiente, ustedes dos Hinata es la ganadora, gritó a sus alumnos Inmediatamente dejaron de pelear y corrieron hacia Naruto y Kakashi Como todos saben, los exámenes de Chunin son en poco más de tres semanas Estoy planeando ingresar a los tres Los exámenes del año pasado fueron algunos de los más violentos de la historia reciente Con su Nagakure dominando por completo la competencia Afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de qué tan competitivos sean, van a competir nuevamente este año Como tal, quiero que estén bien preparados Shikamaru, Inata, ya he hablado con sus familias Y ellos estarás manejando alrededor del 70% de tu entrenamiento Naruto, estarás conmigo Todavía tendremos sesiones grupales, pero solo por las mañanas El resto del tiempo lo pasarás con tus clanes, excepto tú, por supuesto Naruto, explicó una vez que lo alcanzaron El grupo asintió Por ahora, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy Va a oscurecer pronto, así que les sugiero cenar o algo así El desayuno no será una buena idea mañana Porque voy a aprovechar al máximo nuestras sesiones de ahora en adelante, dijo el Honin Ante esto, los Genin comenzaron a alejarse El ninja de cabello plateado observó a los niños mientras caminaban A medida que se hicieron más y más pequeños, debido a la distancia entre ellos, Kakashi sonrió Al menos uno de ustedes se convertirá en un Chunin La mejor parte es que no estoy seguro de cuál Naruto bostezó mientras salía del campo de entrenamiento Como Kakashi había dicho, estaba empezando a oscurecerse, y no pasaría mucho tiempo antes de que fuera completamente negro El día había sido bastante tranquilo, salvo por el combate, que era tan agitado como siempre De hecho, me las arreglé para derribarla hoy No estoy seguro de cómo, pero lo hice pensó Naruto con orgullo Luego, como si fuera una señal, lo golpearon en el hombro Buenas noches, Naruto-san, dijo Hinata, que lo había tocado El rubio se echó a reír y se volvió para mirar a su compañero de equipo Me viste hace cinco minutos No necesitas ser tan formal, dijo La heredera Yuga ignoró su comentario y continuó hablando Tú y yo vamos a cenar Ven, no tenemos toda la noche, ordenó abruptamente Naruto frunció el ceño mientras lo arrastraban Ni siquiera vas a preguntar si quiero cenar contigo Porque realmente no quiero comer fuera, dijo en tono irritado Hinata lo miró por encima del hombro, su expresión se suavizó ligeramente Por favor, dijo en voz baja El Hinchuriki la estudió escépticamente por un momento antes de dejarse llevar ¿Cuál es su trato? Se preguntó mientras doblaban una esquina Finalmente, Hinata lo llevó a un pequeño café en el sector norte de Konoha Cuando entraron por la puerta, estaba completamente oscuro Con solo la media luna para iluminar la noche Una vez que estuvieron completamente dentro del pequeño establecimiento Hinata dirigió a Naruto a una pequeña mesa en el extremo derecho de la parte trasera del comedor Nunca antes había visto este lugar ¿Cómo lo encontraste? El rubio preguntó mientras se sentaban uno frente al otro Hinata se encogió de hombros y agradeció al servidor Quien le entregó una bebida, pero predeciblemente optó por dejar que Naruto tuviera sed Disculpe, señora ¿Le importaría extender los servicios que me brinda a mi compañero también? Preguntó la chica Yuga Su tono rayaba en ira, pero no del todo La mujer se estremeció y miró por encima del hombro Ese sí Perdóname, Yuga-sama, dijo antes de volver corriendo a la cocina a buscar un vaso de agua Hinata luego volvió su atención a Naruto Vengo aquí regularmente Como dijiste, es bastante difícil de encontrar, por lo que casi nunca está ocupado De hecho, puedo ser lo que mantiene este lugar funcionando monetariamente, dijo, respondiendo a su pregunta anterior El Hinchuriki asintió Tranquilo y vacío Me recuerda a ti, bromeó, muy consciente de que estaba caminando por una línea muy fina Inata levantó una ceja, una sonrisa sutil se extendió por sus labios Parece que yo y tu cane obtenemos bastante en común, respondió ella La rubia se rió a carcajadas Para que puedas bromear Debería insultarte más Eres más divertido cuando lo hago, dijo entre risas La chica Yuga entrecerró los ojos ante el comentario Sigue adelante Mira a donde te lleva, desafió peligrosamente Naruto instantáneamente sintió que la atmósfera cambiaba Dejó de reír y levantó las manos a la defensiva Solo una broma No tienes que amenazarme Como dije antes, relájate un poco, dijo Para su sorpresa, Inata no respondió de inmediato En cambio, ella no respondió en absoluto, optando por mirarlo sin comprender El rubio suspiró y chasqueó los dedos, sacándola de su aparente trance Deja de hacer eso Me regañas por ser grosero, pero la última vez que lo revisé, mirar a la gente no es exactamente educado, dijo Inata bajó la vista hacia la mesa y murmuró una disculpa El ceño ya presente de Naruto se fortaleció ¿Por qué está siendo tan apagada? Esto no es como ella en absoluto, se preguntó El servidor luego regresó con su agua y esperó con expectación sus órdenes Inata ordenó un palo de dango Y Naruto ordenó un plato de ramen con una bola de arroz a un lado Una vez que el servidor se fue, Inata finalmente habló audiblemente ¿Qué piensa sobre los exámenes de Chunin? ¿Cree que nuestro equipo está listo? Ella preguntó El Hinchuriki pensó por un momento antes de responder Creo que lo haremos bien Tus ojos son geniales para rastrear, y eres astuto como el infierno en Taijutsu Shikamaru puede salir de casi cualquier cosa, y aparentemente soy inmortal Me gustan nuestras posibilidades, respondió La chica Yuga asintió y tomó un sorbo de su agua Creo que la parte de supervivencia será fácil Nuestra célula está bien redondeada y es ofensivamente capaz No deberíamos esforzarnos mucho para encontrar la forma de evitar lo que nos envían Sin embargo, lo que me preocupa es el 1 a 1 combate en el que se nos requerirá participar No quiero ofenderte, pero hay dos personas que no creo que seas capaz de vencer como eres, dijo Naruto levantó una ceja ¿Quiénes serían estas personas? Preguntó con curiosidad Inata frunció los labios y señaló la cresta de Yuga en su manga Uno de ellos es mi primo, un miembro de la familia de la rama, Nehiryuga Él, junto a mí, es el niño más talentoso de la generación actual de mi familia El segundo es probablemente Sasuke Uchiha, pero tengo mis dudas sobre eso después de hoy Y ella dijo El rubio asintió ¿Qué te da dudas sobre Sasuke? No es que no esté de acuerdo contigo, porque no lo hago, preguntó La chica Yuga giró la cabeza y le mostró el lado derecho de su mandíbula, que estaba magullada Tienes un talento natural para el taijutsu Por muy bendecido que hayas ido, aún así me derribaste Una hazaña que mi padre solo había logrado antes de hoy, dijo Antes de que Naruto pudiera responder, el servidor regresó con su comida La pareja decidió poner su conversación en espera para comer algunos bocados de su comida Codos fuera de la mesa, Naruto-san ordenó la heredera El Hinchuriki se quejó, pero hizo lo que le dijeron Después de un minuto o dos de comer, Naruto volvió a hablar Estoy bastante seguro de que puedo vencer a Sasuke Siempre fue un poco más fuerte que yo en la academia, por mucho que odie admitirlo Pero creo que he crecido lo suficiente como para derrotarlo No lo hago no sé lo suficiente sobre Neji para decir si creo o no que tendría una oportunidad, dijo Inata masticó ligeramente su dango y estudió a su compañera de equipo Si puedo decirlo, creo que la versión de ustedes que luchó contra Akusan después del renacimiento Masticaría y escupiría a cualquiera de nuestros compañeros genin sin ningún problema, dijo Naruto sacudió la cabeza Probablemente tengas razón, pero no usaré el poder del zorro si puedo evitarlo No quiero mutilar a nadie, dijo La chica Yuga se rió entre dientes Todavía me parece absolutamente increíble, Naruto-san Lo que hiciste en la tierra de las olas, quiero decir Cometaste un suicidio voluntario, asistido por el enemigo, moriste y luego te levantaste para golpear al hombre que te había matado Toda una hazaña, ella dijo Naruto se encogió de hombros y mordió una bola de arroz en su plato Estaba operando con otro equipo Ni siquiera recuerdo la mitad de lo que hice, admitió Inata suspiró, aparentemente aliviada La pareja pasó a discutir varios otros temas antes de terminar su comida y salir del restaurante Lo disfruté más de lo que pensé que lo haría Gracias, supongo dijo Naruto una vez más, una vez que estuvieron en la calle Inata asintió y se puso la capucha de la chaqueta cuando sopló un viento frío Cuando ella no respondió verbalmente La rubia se volvió y comenzó a caminar Me voy a casa Que tengas una buena noche, dijo, saludando una vez mientras caminaba Después de un momento de viaje pacífico, unos pasos rápidos llamaron la atención de Naruto, quien miró por encima del hombro ¿Olvidaste algo? Le preguntó a Inata, quien había corrido para alcanzarlo Ella sacudió la cabeza y dio un paso al lado de él No, voy a acompañarte a tu apartamento, dijo El Hinchuriki abrió la boca para protestar Pero la cerró de nuevo cuando recibió una mirada severa de la chica Yuga Que claramente no estaba de humor para discutir Después de varios minutos de caminar sin incidentes Llegaron a las escaleras que conducen a la vivienda de Naruto Los subieron y llegaron a la puerta, donde la rubia se volvió para mirar a Inata ¿Por qué estabas tan empeñado en llevarme a casa? Eso es algo fuera de lugar para ti, preguntó con escepticismo La chica Yuga se tensó ante la pregunta, volviendo su mirada al suelo Simplemente estaba siendo cortés Si voy a enseñarte cómo ser cordial y apropiado, tengo que seguir mi propio consejo, dijo Naruto sacudió la cabeza y cerró la puerta principal, que había abierto un momento antes ¿O fue porque temías que me asaltaran otra vez? Pregunto Inata suspiró y asintió con la cabeza abatida Sí, lo fue Sé que no te gusta la idea de ser mimado, pero, me siento horrible por estar de brazos cruzados mientras te atacaban Quería asegurarme absolutamente de que no te lastimaran Eso llegaste a casa sano y salvo admitió en voz baja El Hinchuriki sonrió ¿Es por eso que me arrastraste a cenar? ¿Para darte una excusa para caminar a casa conmigo? Pregunto La heredera Yuga dio un asentimiento apenas detectable, sus ojos aún bajos y su rostro retorcido de culpa Naruto luego los sorprendió a ambos, deslizando un dedo índice debajo de su barbilla y levantando su rostro Hey, mírame No tienes ninguna buena razón para sentirte mal por lo que hiciste esta noche Realmente lo aprecio, Inata Fue muy dulce de tu parte, dijo tranquilizador Inata lo miró con los ojos muy abiertos Nunca antes había caminado por un terreno tan personal con otra persona viva, y se notaba No necesitas decir nada Solo trata de no mirar tanto Es un poco extraño, dijo la rubia con una sonrisa Luego soltó su gentil agarre de su barbilla y abrió la puerta para entrar a su departamento Antes de cerrar la puerta, miró por encima del hombro por última vez Por cierto, tu bola de arroz era mucho mejor que la de ese café, dijo antes de cerrar la puerta y entrar Las mejillas y las orejas de Inata adquirieron un tono rosado mientras miraba la puerta Después de un momento, sonrió y cruzó las manos sobre el pecho Buenas noches, Naruto-kun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!